del día, tema convocante, créditos UBA, que pese a todo lo que se hablaba en su momento de los inconvenientes de tomar un crédito atado a la inflación, la gente se está tirando de vuelta de cabeza para ver si consigue un dinero para comprar o cambiar la propiedad. Así que vamos a hablar con Maximiliano Coll, director de Banca Minorista del Banco Ciudad de Buenos Aires. Maximiliano, muy buen día, ¿cómo te va? Muy buen día, ¿cómo les va? Muy bien, muchas gracias por estarte a conversar con nosotros. Bueno, lo que estamos viendo las primeras semanas posteriores a los anuncios de que la mayoría de los bancos salieron a ofrecer su producto hipotecario UBA, es que pareciera que hay muchas consultas, mucho interés y muchas carpetas ya en marcha. ¿Esto es así? Así es, el anuncio se hizo en el banco, lo hizo el jefe de gobierno hace un mes justo, creo que fue un lunes 29, y en este mes y pico y unos días ya tenemos 15.000 interesados, de los cuales, bueno, primero desembolsamos el primero, que fue lo más importante, en muy poco tiempo, en tres semanas ya dimos el primero, así que hay una chica que ya tiene su casa, la compró con un préstamo, y tenemos ya 300 y pico, te diría 350, que están buscando propiedad, ya están calificados, están aprobados, y buscando propiedad, y bueno, después también mucha gente que, bueno, primero consulta, la verdad que el préstamo hipotecario te lleva un tiempo, salvo que ya tengas la propiedad, como fue este primer caso que dimos, primero consultás a cuánto podés acceder, qué requisitos necesitas, con eso volvés a consultar con tu familia, y bueno, si estás aprobado o preaprobado, como son estos 350 casos, salís a buscar una casa que también te puede llevar un tiempo. Ahora, no sé si es posible comparar, pero ¿es un interés parecido al que se despertó por allá por 2017, cuando realmente crecieron fuertes los otorgamientos de estos préstamos? La verdad que sí, nosotros en esa primera etapa, que también habíamos sido los primeros en dar un préstamo hipotecario de estas características, llegamos a dar 15.000 préstamos, hoy quedan 8.000 vigentes, de esos 15.000, y también sí había generado mucho interés y, bueno, también muchas efectivizaciones, ¿no? Nosotros solos dimos 15.000, pero bueno, eso fue un proceso de dos años. No, bueno, en total creo que fueron más de 100, 110.000, 120.000, me parece. Sí, casi 130.000, nosotros teníamos un poco más del 10%, sí, 130.000 préstamos. Ahora, Maximiliano, evidentemente la cuestión de un crédito cuya deuda pendiente se ajusta por inflación no parece ser un motivo que asuste al que está interesado en esto, ¿no? A ver, sí, tenemos que entender, ¿no? ¿Cómo puede hacer alguien de clase media para comprar una propiedad? O sea, sin crédito compra menos del 1%, o sea, hay que tener el cash, ¿no? Los dos dólares. Exactamente. Los 100.000, 150.000 dólares todos juntos, te diría que tenés que ser rico. En Argentina, insisto, menos del 1% de la gente. El préstamo, que es la forma en la que en los países se suele comprar una propiedad, ya abre la puerta a un grupo mucho más grande de gente. Así que es la forma de acceder a un bien que también se va a valorizar con el tiempo, ¿no? Porque, en definitiva, uno tiene que pensar en qué situación se encontraba antes, o sea, o estabas alquilando o estabas viviendo con tus padres, y el alquiler también va a ajustar, o sea, todo ajusta. Entonces, cuando uno ve la historia, estos 15.000 que nosotros dimos, lo que sucedió es que casi todo el mundo pudo pagarlos, o sea, todo el mundo pagó los préstamos, y lo que se ve pasado unos años es muchos lo precancelaron, también eso es posible, y después también que los valores de los alquileres fueron en línea con los valores de las cuotas, ¿no? A ver, en línea con los valores de las cuotas, en línea con los valores de la carne, en línea con los valores de un auto, o sea, el aumento de precios escroza toda la economía. Por supuesto, lo que pasa es que había una cultura en la Argentina de que tomabas un préstamo para que se licúe la deuda, ¿no? Claro, pero bueno, eso en el fondo es poco escalable, porque en definitiva cuando algo se licúa, alguien pierde del otro lado, entonces pasa como con cualquier mercado, ¿no? Te presto una vez, pero dos no. Claro, es que no va a haber para la segunda vez, es como que mañana compres un auto a un precio que no sea el de mercado. Bueno, el primero lo compras, el segundo no está más. Y qué te voy a decir, más o menos, ¿tienen ya datos de cuál es el monto promedio que se está pidiendo? Sí, 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 el monto promedio de esas 300 y pico que ya están buscando propiedad están calificados en 70 millones de pesos cada uno, así que es una cuota... O sea, 70.000 dólares, redondeando, un poquito menos ahora que se escapó el dólar. Un poquito menos, sí, hace unos días eran 70.000 dólares, ahora es un poquito menos, es una cuota de menos de 500.000 pesos, 480.000 la cuota inicial. ¿Y qué ingresos tienen para poder pedir ese monto, más o menos? Ingresos familiares de menos de 2 millones de pesos, casi 2 millones de pesos. Insisto, ingresos familiares, ¿no? Porque siempre se suman los ingresos de más de uno. Habitualmente, no es obligatorio, pero habitualmente en un préstamo hipotecario siempre es un ingreso de una pareja. Una pareja que gana entre los dos casi 2 millones de pesos, le dan hasta 70.000 dólares o 70 millones de pesos de préstamo, ¿a cuánto tiempo? A 20 años, 20 años de plazo. Exactamente, ese es el producto estándar. A ver, evidentemente tenés que tener lo que se dice normalmente un canuto para esta operación de 15.000, 20.000 dólares, más o menos, ¿no? Siempre tenés que tener el banco más financiero hasta el 75%, exactamente. Lo que te quería preguntar es si ustedes también tienen estudiado, si hay mayoría en los solicitantes, ¿no? ¿De propietarios que quieren cambiar o de inquilinos que quieren ser propietarios por primera vez? Hay de los dos. La verdad que hay de los dos. La primera operación que dimos fue alguien que fue propietaria por primera vez, una chica. Así que en ese caso justo se dio el ejemplo del que compraba su primera propiedad. Pero es muy común que alguien lo que haga con una familia de lo que haga es agrandarse. Entonces ya ese ahorro previo que vos decís ya lo tiene en otra propiedad, probablemente más chica. Y lo que hace es mudarse a una más grande, entonces pasa del dos al tres ambientes. Y además, como no está pagando alquiler, tiene un poquito más de capacidad tal vez de ahorro, ¿no? Que alguien que quiere ahorrar y además pagar un alquiler. Exactamente, sí. Obviamente, como dijiste, una de las condiciones es que tengas un ahorro previo porque se te va a prestar hasta el 75%. Y lo otro es, ustedes tienen una línea especial que es más barata, 3,5% anual la tasa de ajuste, pero orientada a operaciones inmobiliarias en el microcentro porteño. Así es. Pero no me acuerdo, a ver, ¿cuál es el límite del microcentro para ustedes, para este tipo de operaciones? Es un poco más amplio de lo que uno se imagina como microcentro tradicional porque va desde El Bajo hasta Entre Ríos Callao y desde la autopista en el sur hasta Santa Fe, así que te incluye de San Telmo para la parte de Recoleta. Y sí, obviamente, el clásico centro, ¿no? Y todo lo que está alrededor de lo delisco. Sí, justamente hay carpetas para comprar propiedades en esa área de la ciudad. Sí, también tenemos, entre las que te dije, entre los 15.000 interesados, hay algunas de las zonas del microcentro, no son la mayoría porque, bueno, después tenemos el resto del país, operan toda la área metropolitana y en el interior. Entonces, tenés obviamente más en el resto del país, pero sí, sí existen, obviamente. Maximiliano, y de estas consultas que tuvieron hasta ahora, ¿hay un porcentaje de gente que queda fuera por no reunir los requisitos? ¿Cuál sería ese porcentaje? Sorprendentemente poco. Habitamente cuando uno abre las consultas en la página web, que es lo que tenemos nosotros, se anota mucha gente, mucha gente te consulta y vas a encontrar gente que capaz que no califica. Estamos viendo que gente que no califique por antecedentes es sorprendentemente menos del 1% de los que nos contactan. Y después gente que no califique por algún otro requisito, un poco más, pero tampoco nos llegan al 4 o 5%. Otros requisitos pueden ser que no tengan los ingresos suficientes o que no tengan, no sé, la antigüedad suficiente. Tampoco son tantos los requisitos. Ahora, si esto se moviera, si esto empezara a caminar y realmente este interés que se manifiesta al encomienzo se convirtiera en algo natural para este país, digo, ¿no? Algo que entendemos que para acceder a la primera vivienda o para ampliarse uno puede acceder al crédito. ¿Esto haría que en algún momento también las condiciones se vayan flexibilizando y gente que hoy no entra podría entrar más adelante? Digo, es algo que no sé qué pasa en otros países del mundo, pero que con requisitos aún menores alguien pudiera acceder a un crédito o no? ¿Siempre es para un sector similar al que está contemplado ahora? Bueno, siempre tenemos que entender que los bancos estamos prestando depósitos de terceros y es importantísimo, es nuestra obligación, es importantísimo asegurarnos el repago. Por eso es que los bancos pedimos ciertos requisitos, que son principalmente que demuestres que lo puedas pagar. O sea, el requisito es ese, o sea, es como matemática pura. Si vas a comprar algo que exige que vos ten debes en 70 millones de pesos, tenés que tener un ingreso equivalente a 2 millones de pesos. Cuando uno mira los otros países de Latinoamérica donde este producto existe, como por ejemplo Uruguay o Chile, que está súper avanzado, Chile estamos en tasas similares. Así que en definitiva ya estamos hoy en valores de tasas. Esta tasa que ofrecemos nosotros de 5.50 o 3.50 que es la del microcentro están incluso por debajo de mercados que están mucho más avanzados en este desarrollo, como por ejemplo el uruguayo. Así que cuando uno mira el producto estamos más o menos igual o te diría en algunos casos mejor. Después vendrá el acompañamiento de la macro y que haya más gente que pueda mejorar sus ingresos y subirse a la posibilidad de mostrar ingresos a los bancos. Maximiliano, la última para mí. Todos estos que aplican al crédito y que, digamos, no son rechazados, ¿para todos ellos hay fondos? ¿Cómo de alguna manera se prorratea ahí la cantidad de fondos que tiene el banco para cada uno de estos solicitantes? Hay fondos, hoy los bancos estamos líquidos, pero obviamente si esto empieza a desarrollarse y crecer, tenemos que, como en otros países, pensar en fondeo de largo plazo y en securitización, que es el próximo paso para el desarrollo de un mercado hipotecario. Pero bueno, entendamos que esto arrancó, o sea, hace 5 o 6 meses ni nos imaginábamos que vamos a estar dando préstamos hipotecarios. Hoy ya estamos teniendo demanda y ya estamos trabajando, por lo menos nosotros en Banco Ciudad, pensando en ese próximo paso que es ver las condiciones necesarias para securitizar y que el mercado de capitales se desarrolle. Pero creo que todo eso va a venir en la medida en que se siga estabilizando la macroeconomía. Dale, igual eso de securidad, no entiendo, pero no importa, lo dejamos para otra entrevista, igual lo que sí importa es si vos podés aplicar y cubrís las condiciones, tenés un crédito. Eso sí. Totalmente, eso sí, toda la gente que está hoy en contacto, a la que estamos contactando todos los días, o sea, si cumple las condiciones y consigue la propiedad adecuada, va a tener su préstamo. Ahora, pero Maximiliano, para entender, porque no lo tengo tan claro y probablemente mucha de la gente que está escuchando tampoco, yo quiero, hay alguien que está pensando en la posibilidad de comprarse un departamento, cree que reúne estos requisitos que estamos planteando, sabe cuántos ingresos puede comprobar con su pareja y demás, ahí empieza una competencia de los distintos bancos y qué es lo que vos podrías decir que hay que tener en cuenta, porque digo, puede ir a la ciudad o puede ir a cualquiera de los otros bancos que están ofreciendo hoy también créditos hipotecarios. ¿Cuáles son las diferencias entre, digo, una síntesis, porque si no, no terminamos más, ¿cuál sería una diferencia sustancial entre los distintos créditos que ofrecen los distintos bancos? Bueno, me parece que es importante primero ver el valor de la cuota, que vea qué cuota va a tener que pagar, eso va a estar determinado por la tasa, eso es importantísimo porque es una operación a 20 años, así que lo que yo le recomendaría es eso, y después también un poco la velocidad, acá a veces para no perder una propiedad y no perder una oportunidad, necesitas que te atiendan rápido. Nosotros hoy estamos respondiéndote en 24 horas frente a tu primer consulta, eso no es menor, porque a veces los dueños están apurados también por vender, ¿no? Y pueden no querer avanzar con una operación por la espera que podrías generar. Cuando es un crédito que se te caiga la operación en el medio. Claro, vos tenés una propiedad que en un momento donde capaz se está imaginándose la gente que las propiedades pueden subir, es importante que el dueño que se está vendiendo, ¿no?, sienta que el banco que te va a financiar va a responder rápido para asegurarse la venta. Claro, porque ese es un tema, ¿no?, porque si hay crédito y crece la demanda, naturalmente uno podría esperar que los valores de los inmuebles empiecen a rebotar también de la fuerte caída que vienen observando desde 2018, ¿no?, 19. Claro, veníamos de un muy mal momento, es verdad, entonces empiezan a darse diferentes factores que tal vez hacen que haya más demanda de propiedades, o sea, gente que empieza a sacar algún, como dijiste vos, canuto del colchón, que se venga un blanqueo, también puede generar más demanda. Claro, 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 está bueno. Bueno, Maximiliano, te agradecemos muchísimo esta charla muy ilustrativa, Maximiliano Coll, director banca minorista de Banco Ciudad de Buenos Aires, te mandamos un abrazo y que tengas un lindo domingo, ¿sí? Un abrazo igualmente. Adiós, chau.